Ojo chicos, porque IG Baul se la vuelve a sacar, esta vez en FIFA 20, las mejores monedas del mercado, las tenéis disponibles en la mejor página web. Ya sabéis, con el código ERNES, un auténtico descuentazo. Todo en la descripción. Y ahora, mide tu suerte en FIFA Jackpot. Sobres increíbles al mejor precio. Y además, con el código ERNES, obtén aún más monedas. Lo tienes todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20, aquí a vuestro canal maravilloso y cada día, claro, sí, el de más gente. Y Becario, hoy viene una serie que les gusta, les apasiona, les encanta, les enamora. Chicos, volvemos con 10 jugadores, ¿vale? Que debes probar por menos de 100k. Es una serie que la verdad, bueno, pues la ha hecho, digamos, nueva este año. El primer episodio tuvo bastante apoyo, ¿vale? Bastantes likes. El segundo también. Y este tercero, yo espero que lo reventéis, ¿vale? Que matamos todos los récords, que lo fundáis. Que coges el botón del like y lo reventéis fuerte. Por cierto, antes de poner en los comentarios, ERNES, te faltó tal jugador, pásate. De verdad, te lo recomiendo, porque así vas a conocer muchísimos jugadores baratos especiales que van a ir de lujo. O por lo menos, vas a ver algunos en los que, bueno, tú a lo mejor no los contemplabas, no los tenías en cuenta. Lo vas a tener por ahí arriba, ¿vale? Te estará saltando el episodio 1 y te saltará también el episodio 2. Creo que es muy conveniente que pases por ahí a verlo, porque de verdad que vas a ver jugadores que son unos auténticos cracks. Así que ya sabes, si te gusta esta serie, pues eso, que apoyes con un buen like, que te suscribas si no lo estás. Y vamos a empezar con el primero de los jugadores, chicos. Un jugador que pudisteis ver en el vídeo de ayer, el señor Ante Rebich. Ahí lo estáis viendo, chicos. 85 de media, cartaza brutal. Con 93 de ritmo, 86 de regate, 86 de tiro y 86 también en físico. Cuatro de pena mala, cuatro de skills. Un precio bastante bueno. La verdad que está por unas 60.000 monedas, que me parece un precio bastante económico. Y bueno, chicos, vamos a ver los números. Fuerza 88, por ejemplo, regate también de 88, control de balón de 86, una potencia de tiro descomunal de 91 y una velocidad punta brutal también de 96. Como veis, todos los números son muy altos. El jugador es una locura. Y de verdad, chicos, estamos hablando de una carta que cuesta 60.000 monedas. No lo utilicéis como MI. Evidentemente, hay que aprovechar esa fuerza. Hay que aprovechar ese gran disparo. Donde mejor va a rendir este Ante Rebich, sin duda. Como en la plantilla de ayer, que por cierto, si no la has visto, te la estaré dejando también por ahí arriba. Es en la posición de 9, como delantero centro. ¿Cómo se hace esto? Ya sabéis, desde las tácticas personalizadas. Ya mostré ayer un ejemplo. Por cierto, un equipazo muy barato que te recomiendo que te hagas. Segundo jugador, chicos, Maxwell Cornet. Jugador también bastante interesante. Con un precio de unas 50.000 monedas. Y la verdad, rinde bastante bien. Tiene 5 de pierna mala. También le pudisteis ver, por cierto, en el equipo de ayer. 5 de pierna mala. Lo malo, las 3 de skills. Pero por el precio que tiene, es una muy buena alternativa para la League One. Si no sabéis qué jugador utilizar ahí en banda derecha, pues tenéis, por ejemplo, a este Cornet. Que la verdad, va a iros bastante bien. Sobre todo con una agilidad de 92, una potencia de tiro también de 92, una velocidad punta de 95. Estáis viendo ahí sus números. Y la verdad, a mí es un jugador que cuando lo probé, aparte de que le da muchísimo al palo, me gustó bastante. ¿De acuerdo? Es un jugador que lo noté muy ágil. Lo noté con un regate buenísimo, súper rápido. Y bueno, le eché en falta eso. Una estrella más de skills. La verdad, no os voy a engañar. Pero muy bueno, sinceramente, este Cornet. Y ya digo, por unas 50.000 monedas, creo que está muy, muy bien. Seguimos, chicos. Musa Diaby, Future Star. Ojo con esta carta. Un Future Star de Diaby, de la Bundesliga, francesito. Que este sí tiene esas 4 de skills. Vale, este no lo he podido probar personalmente, pero me habéis dicho que va bastante bien. Y además, está ahora mismo en un precio bastante, bastante bueno. En unas 60.000 moneditas, ¿no? Musa Diaby, estáis viendo, sobre todo destacando ese 92, tanto en aceleración como en velocidad punta. Un regate en 88 y, sobre todo, equilibrio de 99 y agilidad de 97. Buenísimo el jugador. La verdad que además tiene un pase corto y una potencia de tiro. Ambas en 89. Y bueno, chicos, para ponerlo ahí en esa banda izquierda, ya digo, en un equipo de franceses, en una Bundes, en alguna híbrida, os va a ir de lujo este Musa Diaby. Por eso, por unas 60K, que creo que tampoco está mal. Y chicos, vamos ahora con un jugador de estos, de los últimos que ha salido, ¿no? Una de estas actualizaciones de invierno. Un jugador que, por fin, digamos, que tenemos un extremo derecho en la Serie A, que está en el mercado, que podemos fichar. Y que, la verdad, que nos va a ir bastante bien, ¿no? Este Federico Chiesa tiene cositas muy interesantes. Por ejemplo, quiero que veáis que es un 4 de skills, 4 de pierna mala, que está muy, muy bien. Con 86 de regate y con 90 de rinuazo. Además, tiene un tiro bastante decente, sobre todo en cuanto a la potencia y los long shots, 91 y 88, efectivamente. Una aceleración de 92 muy buena, una agilidad de 90 también muy buena, regates de 88. Así que, bueno, chicos, Federico Chiesa es un jugador que realmente os puede cumplir a la perfección. Sobre todo, estamos hablando de una carta que no es cara, irá bajando, de hecho, durante estos días. Porque tiene una media 84, estará saliendo bastante en sobres, ¿de acuerdo? Y es una muy buena opción para utilizarlo en ese extremo derecho, en una Serie A. Si, por ejemplo, no tenéis vosotros a Politano y demás, de verdad, este Federico Chiesa os puede cumplir a la perfección. Ya digo que tiene un precio bajo y seguramente vaya bajando bastante más. Así que tenerlo muy en cuenta, chicos, para cualquier equipo que se os ocurra hacer. Yo ya digo, a Chiesa, por ejemplo, he probado la carta normal y es una carta que va bastante bien. Así que esta, que es mucho mejor, este Future Star, seguro que va de lujo, chicos. Y ya digo, bastante barato. Una opción muy buena para el extremo derecho de la Serie A. Y seguimos, chicos, con Lisandro Martínez, jugador que cuesta 40.000 monedas. Jugador súper barato también. También estamos hablando de un Future Star en esta ocasión. Y, chicos, es un jugador que habéis visto bastante por el canal. Creo que en dos o tres plantillas lo he traído ya. Y la verdad que merece mucho la pena, sobre todo porque es muy barato. Y en cuanto a la defensa, es buenísimo. Yo, sobre todo, me gusta para una 4-2-3-1. Si lo vais a utilizar como MC al uso, no. Pero para MCD es una carta que da muy bien. Fijaos que tiene de todo un poco. Sobre todo, ritmo, regate y defensa. Y también físico, ¿no? Fijaos en los números. Un salto de 99. A pesar de no ser muy alto, va a ganar alguna por arriba. Luego tiene intercepciones 89. Robos 87. Entradas de 86. Es muy ágil. Tiene un ágil de 88 con regates de 83. Control de balón de 87. Está muy bien. Toca muy bien el balón. Un pase corto de 88. O sea, que es un jugador que tiene mucha facilidad para sacar el balón desde atrás. Y luego, chicos, es bastante rápido. Por ponerle una pega, diría que el tiro no es muy bueno. Pero claro, es que si encima ya tuviese un tiro bueno, imaginaos, ¿no? Ya digo, para una 4-2-3-1, que es un jugador que ya habéis visto por el canal de sobra. Pero ya digo, para una 4-2-3-1, a mí es una carta que me encanta. Sobre todo el precio, chicos. Estamos hablando de unas 40.000 monedas. Un precio que está tirado. Con una aceleración, además de 86. O sea, que va a coger muchísimos rechaces. Y de verdad vais a notar que es un auténtico pulmón ahí en medio del campo. Y que va a estar robando balones. Va a estar sacando el balón jugador desde atrás. Va a hacer todo lo que necesitéis, excepto meter goles. Que, como veis, tirando es un poco lo que viene siendo cojo. Vamos, chicos, con otra actualización de invierno. Jugador que cuesta unas 50.000 monedas. El señor Héctor Herrera, de 86 de media. Otro jugador de medio campo que se suma a la Liga Santander. De estos que funciona bastante bien. Sobre todo, Cartita, como veis, que tiene los atributos muy altos. Con casi todas las barras en verde. A mí, sobre todo, lo que más me gusta es en defensa, chicos. Fijaos que tiene 92 en robos e intercepciones. Y capacidad ofensiva de 91. Una resistencia de 98 también para aguantar todo el partido. Un pase corto de 84. Potencia de tiro de 85, que no está tampoco nada mal. Y bueno, por ponerle alguna pega al ritmo. No es un jugador muy rápido. Tiene velocidad de 77. Aceleración de 74. Una carta que si, por ejemplo, le ponemos una mejora de ritmo y de regates. Va a ir de lujo. Y muy a tener en cuenta, chicos, este jugador para la Liga Santander. Es verdad que se tendría que pelear la posición, por ejemplo, con Thomas Partey. O podréis poner a los dos. Porque, por ejemplo, para mí, tanto Héctor Herrera como Thomas Partey son mejores que Saúl. ¿De acuerdo? Así que, bueno, podría tener sitio. También está Daniel Vaz. Ya tenemos bastantes alternativas. Tenemos bastantes opciones en la Liga Santander. Ya sabéis que, bueno, pues este año está sacando muchísimas cartas. Y evidentemente eso hace que tengamos algunos jugadores, pues que, digamos, cumplan perfectamente en esa posición. Y, bueno, pues que haya que elegir entre uno y otro. Héctor Herrera, además, chicos, también quiero que veáis que tiene cuatro de pierna mala. Que, bueno, pues eso este año ya sabéis que es bastante, bastante importante. Ya digo, jugadorazo por solo unas 50.000 monedas. La verdad que me parece muy a tener en cuenta este jugador mexicano del Atlético de Madrid. Y, bueno, chicos, Filo Querer, Future Star, jugador por unas 50.000 monedas. Lo tenéis en mercado. A destacar que tiene cinco de pierna mala y un pase de 76. Que, bueno, para sacar el balón jugado, la verdad que creo que puede ir muy, muy bien. Tiene 82 de ritmo, tiene 86 de defensa, 84 de físico. Yo no lo he utilizado tal cual, pero sí que me lo he encontrado en el equipo rival. Y, pues, la verdad que me ha jodido bastante. Me ha parecido bueno. Sobre todo me ha parecido muy rápido. Y es que, fijaos, que tiene 83 de velocidad punta. Y luego, lo que os decía, ¿vale? Ese pase corto de 87, muy bueno para sacar el balón jugado. Robos de 89, entradas de 91. En fin, jugador bastante completo. Por poner una pega a lo mejor la fuerza que la tiene solo en 79. Pero, chicos, por 50.000 monedas. Además, en la League One, que a lo mejor hay centrales que son un poquito peores y demás. Es una muy buena opción. Es una buenísima alternativa. Y, además, alemán, ¿no? O sea, se nos abre ahí un abanico de posibilidades. Sobre todo para equipitos híbridos también, del PSG. O sea que, ojo, con este Philoquerer. Que, la verdad, puede dar bastante que hablar. Sobre todo por un precio, como digo, bastante bajo, ¿no? Unas 50.000 moneditas. Este crack, que la verdad, me ha impresionado cuando me lo he encontrado en el equipo rival. Ya lo probaré en algún equipo y os contaré mi opinión exacta sobre cómo va este hombre. Y, bueno, chicos, vamos ahora por Abdulayi de Ucure. Ya visteis el IF, por aquí por el canal. Os dije que iba de lujo. Pero es que el SIF ya ni me lo imagino. O sea, tiene que ser brutal. La carta es súper, súper completa. Está ahora mismo por unas 60.000 monedas. Y muy atentos porque quizá habría que fichar un jugador de estos. Porque, bueno, nunca se sabe, ¿no? Al final es Premier League. La Premier, ya sabéis, que la usa muchísima gente. Y es posible que Abdulayi de Ucure suba en mercado. No lo sé exactamente. Ya digo, estaba esta semana en el equipo de la semana. Por lo tanto, bueno, pues yo quizá fiche uno a ver qué tal sale. Es una inversión. Pero puede ir bastante bien. Fijaos que la carta es espectacular. 96 de resistencia, 83 de fuerza. Robos de 89, intercepciones de 88. Tiene números casi de central, ¿no? En defensa es muy bueno jugando ahí en ese medio campo. Robando muchísimo balón. Luego, chicos, el regate es lo que peor tiene. Evidentemente no es muy ágil. Tiene 66 de agilidad. Yo no lo utilizaría para una 4-1-2-1-2 en rombo. Pero para una 4-2-3-1, pues sí que va a ir bastante bien. Control de balón de 86. Regate de 84. Un pase corto bastante bueno también de 87. Potencia de tiro de 91. Y velocidad punta de 78. Le pondría algo que le subiese un poco el ritmo y el regate. Y se queda, de verdad, un MCB tremendo. Está súper chetado. El IF estaba súper chetado. El SIF me imagino que tiene que estar rotísimo. O sea, seguro. Estoy seguro. Y cuesta, pues eso. Ahora mismo está por unas 60.000 monedas. Un precio a tener en cuenta. Y ojo, chicos, porque ahora vamos con Nico Sult. Jugador que, bueno, también la verdad me parece bastante top. La carta, 86 de media. Y, bueno, estamos hablando de un tío que tiene 93 de ritmo. 86 de defensa. 80 en físico. 84 en regate. 80 en pase. Muy buenos números para Nico Sult. Un jugador que está ahora mismo por unas 60.000 monedas. Aproximadamente. 60.000, 70.000 monedas. También jugador de actualización de invierno. Y, bueno, pues una carta también muy a tener en cuenta. 81 en fuerza. 89 en robos. 90 en entradas. 87 tanto en intersecciones como en capacidad defensiva. 87 en regates también. Cuando suba arriba lo va a hacer bien. Y, sobre todo, chicos, rapidísimo. Con ese 93, sobre todo, en velocidad punta. Ya digo, a mí me parece un lateral muy bueno. Sobre todo porque he probado el normal. Y el normal a mí me ha ido increíble. O sea que ni me imagino lo bien que debe de ir esta cartaza de 86 de media. Si el normal va bien, pues es que este tiene que ser una locura. Y, chicos, última carta. Bueno, jugadorazo brutal. Musa Dembélé. Lo traje por el canal. Si queréis ver una review suya, intentaré dejarosla también por aquí arriba. Chicos, brutal. 87 de media. 90 de ritmo. 85 de regato. 86 de tiro. 88 de físico. Con 4 skills. 3 de pena mala que parecen. 4 realmente. Le pega bastante bien con la izquierda. Ya lo dije en la review. O sea, es un jugador que merece mucho la pena. Este Musa Dembélé. Y, chicos, ahí estáis viendo. 93 de fuerza. 90 en salto. De cabeza. 91 nada menos. Que está muy bien también. Control de balanza. 88. Agilidad de 87. Y luego, chicos, pues potencia de tiro de 89. Definición de 90. Posicionamiento de ataque de 91. Y una velocidad punta de 93 con aceleración de 86. Brutal. Chicos, la verdad que este Musa Dembélé, yo lo probé en ese equipo que os traje y demás. Y a mí la verdad que me parece una cartaza increíble. Me gustó mucho probar este jugador. Y, chicos, desde aquí os lo recomiendo 100%. Ya digo, está por unas 90.000, 100.000 monedas. Y me parecía el jugador perfecto para cerrar este top. Y, bueno, pues son 10 cartazas que os he traído a cada cual mejor. Baratitas, cartas especiales. Ya sabéis, todas ellas por menos de 100.000 monedas. Y, bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí estas 10 cartas especiales que debes probar por menos de 100.000 monedas. Ya sabéis, yo me gusta traeroslas todas. Traeros muchas cartas. Porque la que a mí me va de lujo, a lo mejor a ti no te va tan bien. Y son jugadores que a mí, por ejemplo, como ese Revit del que te he hablado o ese Dembélé. Son jugadores que a mí me han ido tremendos. Así que yo espero que los probéis. Y también ya sabéis que siempre os animo a que hagáis lo mismo. Aparte de que apoyéis esta serie reventando el botón de like, suscribiendos y demás. Que me dejéis en los comentarios, por favor, qué cartas especiales por menos de 100k creéis vosotros que son las mejores. Y, evidentemente, no me pongáis cartas que son gratuitas. Porque ya lo sabemos todos que van muy bien. Pero no todo el mundo tiene tiempo para sacárselas o lo que sea. Por lo tanto, chicos, de verdad, dejadme por los comentarios cartas que estén en el mercado, que cuesten menos de 100k monedas. Y que a vosotros digáis, es que este tío es una bestia. Este tío va de lujo. Y Ernest tiene que traerlo en la parte 4 de la serie Revelación del Año. Sí o no, becario, la serie está guapa. Yo creo que la serie está guapa. O sea, a la gente le está gustando. O sea, tú me hateas mucho, pero la serie está guapa, ¿eh? En fin, chicos, que no tiene remedio. Que no sé qué hacer con él. De verdad, cualquier día él le cambio. Os lo juro que le cambio. Por mi parte, nada más. Aquí voy a dejar el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Os agradezco de corazón que dejéis por ahí abajo un comentario vuestra opinión. Que reventéis el botón de like. Y también que os suscribáis si todavía no lo estás, para que la familia siga creciendo. Por mi parte, nada más. Espero que te haya gustado. Espero que te haya entretenido. Nos vemos en el próximo. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!